Queda abierto, pero se hizo un contrato con UNOPI y como un acuerdo se estableció que había medicinas que a ellos ya les estaba costando trabajo conseguir y que aceptaban que las adquiriera el gobierno federal, el sector salud de México y se adquirieron ciertas claves aparte de las de UNOPI, pero sigue el contrato con el propósito de que siempre se tenga las medicinas y a buen precio y de calidad.